¿Qué tal? Estoy de otro hermosillo Me quedé con ganas de de venir aquí a este sótano No le baje Le voy a bajar aquí a los sonidos A todos Ya le baje Imágenes con mucho respeto Está aquí una tumba donde hay un sótano La vez pasada pues no conocía y sí me dio un poquito de miedo Esto es con mucho respeto no más quiero saber si se encuentra aquí ¿Aún te encuentras aquí? Estamos en el sótano de una tumba Mausoleos aparecen A ver si ustedes escuchan algo ahí por ahí ¿Aún te encuentras entre nosotros? esta es una es un sótano de una tumba ¿no? no más que no quise poner realmente donde era porque luego vienen a hacer daño a la gente a ver si ustedes captan algún sonido está se oye eco ¿no? se ve muy silencioso estás aquí entre nosotros todavía ¿quieres decir algo? te agradezco dejarme grabar donde descansas en paz en paz y eternamente este es un sótano aquí ¿estás aquí entre nosotros todavía? ¿te quieres manifestar? decir algo la vez pasada que entré se sentía hasta nervioso ahorita ya me siento un poco más tranquilo a ver si se oye algo si escuchan algo ustedes ahí a través del celular ahí está la parte de arriba para que vean que es un sótano el campeón entonces aquí entre nosotros el que me dio un permiso los del ayuntamiento les dije no, no más voy a grabar no hay problema está bien que les digo mientras uno no haga daño no hay problema ahí me aprestaron la llave y todo ahorita se las devuelvo pero de repente se ve que se ha entrado gente aunque no quemen aunque no hagan nada ¿estás aquí entre nosotros? nosotros vosotros no hayроде no hay leverage Gracias. 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 Buenos días. Míriam. que en el estamos aquí en una en un sótano de una de una tumba se van las escaleras bueno a ver que ahorita voy a volver a escuchar el video a ver que si se yo escucho algo lo dejo un ratito pues les agradezco los que están aquí o solamente una persona por haberme dejado entrar a su hogar me despido con mucho respeto y y que descansen en el nombre de Dios y aquí terminamos rápidamente por un rato no más la transmisión en vivo no quiero poner que tumba es porque luego pueden venir a hacerle daño gracias a los que vieron el video gracias a los que vieron el video gracias a los que vieron el video gracias a los que vieron el video